En el 2001, 2002, hasta 2003 fueron años difíciles. Si bien hicimos un buen año en el 99, un año aceptable en el 2000, creo que ahí en el 2001 y en el 2000 tuvimos dos o tres campañas malas, que eso no condena al peor que era un momento del club. Y uno lo vio en carne propia, ¿no? Y recuerdo sufrimiento, no poder dormir. Un montón de tiempo acá en el club que sabíamos que teníamos toda la ciudad atrás y que no podíamos fallar, que fue que desencadenó en Juan la promoción. La luz que me encontré fue en el 99, con muchos problemas y que, bueno, tocó fondo cuando a los seis meses de jugar en primera división nos tocó jugar un descenso. Ahí fue cuando se tocó fondo de malas campañas. Y jugar un descenso en un club de primera división de Argentina es muy difícil por las presiones, por lo que significa para la gente y para un club. Son épocas distintas, como hay épocas buenas, hay épocas malas. Yo a todas las tomo como un aprendizaje, tanto las buenas como las malas, porque no solamente de lo bueno se aprende, sino de lo malo también. Eso lo aprendí en el fútbol. Porque uno dice, ah, no, eso está mal. Pero aprendés de lo que está mal también, para no hacerlo. Los primeros años de mi llegada lo vivimos difícil. Fue difícil ese proceso. El tema del descenso, de ese momento de pelear ese partido con Huracán de Tres Arroyos en la cancha de Platensi y después en Lanús. Difícil. No fue fácil saber que mirabas a tu alrededor y aparecían lesiones, aparecían dolores y mirabas para atrás y no había mucho reclamo. Entonces, vos sabías que querías seguir jugando. Y vos tenías que demostrar porque eras un pibe que no te conocía ni tu mamá, ni tu papá. Entonces, ¿qué hacía? Dame la camiseta que... Me la pongo y laburo. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil porque había gente grande, gente de nombre. Había muchos pibes del plantel con muy poca experiencia. No es lindo jugar ese tipo de instancias. No es lindo. Sobre todo... Sobre todo que había en el plantel, había jugadores que venían de ganar la Conmebol. Entonces, nosotros éramos todo oídos. Es decir, nos dejamos llevar por los grandes. Y si los grandes te decían, mirá, tenés que jugar. Ponete la pechera y jugá. Sabes lo que eran las prácticas, parecían que jugábamos con una mochila de 20 kilos. Y vos sabés que quizás uno, en ese momento que era pibe, juega con otra cabeza. No es tan consciente, con esto más conciencia de lo que te estás jugando. Pero el grande, el que tiene experiencia, sabe lo que te estás jugando. La renovación de un contrato, el saber que seguís ahí o no seguís. Miraban para atrás y tenían sus pibes, su familia, una familia que tenía de ellos. Nosotros, yo lo único que quería era mostrarme y demostrar que estaba a la altura de la circunstancia. Y ahí es donde aprendés que tenés que correr, que te tenés que tirar al suelo, que tenés que defender, que tenés que atacar. Más allá también de la situación del club, cómo estaba en el día a día, constantemente, quilombo, quilombo, con los hinchas, con todo. Entonces, el momento que no se lo deseó a nadie, pelear el descenso es lo peor que le puede pasar a un jugador. Me acuerdo que yo ese año fue también medio jodido porque yo me rompí el aductor. Yo por querer jugar el clásico con Banfield, yo tenía problemas de cubalgia. Y estuve como seis meses haciéndome tratamiento de acupuntura, me clavaban las agujas para no operarme. Entonces, llegó un momento que jugamos un clásico con Banfield y no me lo quería perder para nada. Por la adrenalina que había entre la rivalidad, ¿viste? Y yo como ser parte de esa adrenalina, de esa sangre, me encantaba ese partido. Entonces, me acuerdo que me infiltran, hice fútbol en la semana, me acuerdo que el flaco Galeto me tira, estábamos así, me tira una pared y cuando se la había devolvido, ¡pac! Se me corta el aductor. No es solamente me perdí ese partido, sino que me perdí tres meses. El profe de su llegada nos dio una inyección anímica realmente. Nos mantuvo todo ese tiempo en alerta, era un entrenador que exigía al máximo los entrenamientos, exigía que entregues todo en un partido. Y que, bueno, sí tenía esa personalidad para decirte las cosas, era muy frontal. Pero nos brindó mucha confianza, realmente. En las charlas técnicas, era muy apasionado, ¿viste? Y bueno, todo eso lo fue transmitiendo. Yo creo que el profe, si bien tuvo un tiempito para trabajar, ¿cuánto más de lo táctico, cuánto podés mejorar? Creo que hacés hincapié en lo anímico y tratá de ver a quién le juega esa presión menos en contra. Faltaban cuatro partidos. Se había ido el CAI Aymar. La NU, la peor diferencia de gol de todo el campeonato de primera. La peor. No llegaba al gol. Nada, ¿viste? Y yo digo, me viene a buscar y digo, no lo puedo dejar a la NU, que me dio de comer. Cinco años. Que quiso que yo trabaje en inferiores, que en algún momento también es gozano que fuera técnico. Yo no lo puedo dejar a pie. Y bueno, y todos decían, vos estás loco, esto es peor que agarre estudiante. Tenés cuatro fechas, qué sé yo qué. Aunque te parezca mentira, hice esto. Estaba Pontiroli, pero en ese momento Diego Dabove, mi entrenador de arquero, dije, Diego, no lo odio bien a Ponti. ¿Quién está mejor? Yo en la NU jugué prácticamente todo el torneo. Jugué de 38 partidos, jugué 35. Y bueno, los últimos, cuando se va el CAI Aymar, que viene Córdoba, el profe Córdoba. Yo juego el primer partido de la era del profe Córdoba. Después me toma la decisión de darle la oportunidad a Claudio Flores. Y bueno, me fui. No me fui de la mejor manera. No me fui de la mejor manera. Para lo que es el tema de antes de los partidos, una fiel, el profe es una fiel. Anécdota como el profe, por ejemplo, hacíamos fútbol y decía, 10 de la mañana, el equipo es este. Pa, 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 pa. Media hora de fútbol, muchacho, reunió y me dice, 10 y media, el equipo es este. Pa, y cambiaba, capaz que cambiaba 5 o 6. No, no, y al rato no jugaba, estaba de suplente, jugaba de titular. Al rato pasaba otra vez de suplente y así. No, no, llegamos a jugar con Chacarita el primer partido. Ese partido, ¿te acordás? Que debuta él, que empatamos 1 a 1. Creo que cambió 3 veces o 4 el equipo el día, en la semana. No, no, fue tremendo. Vamos a jugar a cancha de Chacarita y necesitábamos sumar. Después venía Racing y River, partidos complicados. Antes de entrar en la promoción. Y nos dice, en la charla me dijo, si no sale medio, no, si no sale en los 4 del fondo y el volante se está a amonestar en el primer tiempo, no juega más conmigo. Una cosa así, palabra más, palabra menos, no sé si fueron a amonestar las palabras. Terminó el primer tiempo y medio equipo amonestado teníamos. Nos tuvo que parar, nos tuvo que bajar porque éramos, nos iban a echar gente. Nosotros no estábamos claros, no teníamos ese margen de error, no podíamos dar un margen de ventaja. Entonces, nada, nos jugábamos la vida en ese momento. Y después teníamos partidos importantes y no teníamos un plantel muy largo. Empatamos de afuera con Chacarita, le ganamos de local al River de Ramón que salió campeón, que si te digo el equipo te daría miedo ahora. Una de las cosas que yo recuerdo de él, me dice, cuando me ponía de 5, Mauricio, bueno, por ahí él, yo era el único en algunos partidos que me daba por momentos una marca personal de algún jugador desequilibrante. Quizás yo por mi juventud, porque en ese momento al ser joven quizás era rápido o tenía incorporado lo que era la marca, quizás no tanto el juego. Pero me decía, Mauricio, mirá, vos cortá, cumplí la función de marca. Y si tenés espacio, hasta el arco no parece. Él, de alguna forma, te daba confianza también para jugar. Yo creo que el profe Córdoba me puso ahí porque, bueno, en algunas prácticas se dio, yo me acuerdo que le decía, si usted me necesita acá en esta función yo la puedo cumplir. Y después también el hecho de que por ahí al jugar de 5 y tuviera el conocimiento de defensor, en algún momento cuando un defensor saliera afuera yo me podría incrustar adentro o podía ayudar a los defensores. Entonces, bueno, él vio juventud, frescura como para poder ayudar en el juego, pero principalmente para poder ayudar a los centrales. Y encima de Alessandro volaba. Pero bueno, le estuve encima, traté de hacerle un juego incómodo porque él era el eje del equipo, era el que hacía mover. Y principalmente porque también, primero, que nosotros nos jugábamos la vida. Y segundo, que River si ganaba salía campeón y daba la vuelta olímpica en cancha de la nube. Allí está la de Miquelis, allí mete Salomón, el saludo que ha alcanzado, ¡todo bien! ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la luz! Sobre el final del primer tiempo, impecable, notable, golazo de Mauricio Romero. El Pampa dice que la luz le está ganando a River por 1 a 0. Le ganamos a River 1 a 0 con gol de Romero. Le ganamos al Racing, también de local, al Racing campeón de Mostaza. O a 0. Jugamos con Racing, ganamos, creo que con River también, gol de Pampa Romero fuera del área. Y nada, de ahí nos acomodamos para entrar a la promoción y la terminamos jugando. Si bien ese campeonato lo hicimos muy buen torneo, con 26, 27 puntos hicimos, pero no nos alcanzó por los promedios anteriores, para mí fue todo un semestre muy fuerte desde lo emocional, porque de haber debutado en primera, de haber hecho un gol ese partido, de que no fuera bien y que en la última fecha no nos alcanzó y jugar una promoción. Todo ese semestre cortando clavos, sacando cuentas. Con Argentina un cancha de ferro. Ganamos 2 a 0. Termina el primer tiempo y íbamos ganando. Y creo que si perdía Chicago o perdía Banfield, o empataban ellos, nosotros nos salvábamos. Termina el primer tiempo, nos vamos al vestuario, tanto Chicago como Banfield iban perdiendo los dos. Los dos perdían una serie de ganas, ya está, y nosotros íbamos ganando. Me acuerdo que me hacen un penal, porque el profe Córdoba a mí me ponía de 5. Y bueno, cuando termina el partido 2 a 0, yo digo, vamos a zafamos. Y empecé a preguntar, ¿y cómo salimos? No, ganó Chicago, ganó Banfield. Era increíble, porque iban perdiendo los dos, y fue un baldazo, fue terrible ese baldazo. Nos tocó jugar la promoción, entonces vino el profe Córdoba. Porque en ese entonces nos habían dicho, con 50 puntos zafamos la promoción. Claro, me acuerdo que Banfield había hecho más puntos de lo normal, entonces nosotros habíamos hecho 52 puntos y jugamos la promoción igual. Y bueno, nos tocó poner el pecho para adelante, entonces me acuerdo que vino el profe Córdoba y yo ya estaba. Listo para jugar, pero hacía tres meses que no jugaba. Y me llama y me dice, vení. Yo lo tuve de imagen que debuté en primera con él de prepado físico. Me llama, se sienta ahí, me dice, sentate ahí, me dice. Ah, viste, pero ¿qué pasa? Y me dice, usted está más para el arpa que para la guitarra. Digo, ¿cómo? Digo, no sé a qué te referís. Le dice, mirá, tenemos que jugar la promoción y quiero que me diga cómo está. Para mí está más para el otro lado. Le digo, yo voy a jugar la promoción aunque vos no quieras. Es así de fácil. Vos me vas a llevar a mí y yo a vos y al club le voy a salvar las papas. Así te lo digo. Pero bueno, fue todo lo que más recuerdo el acompañamiento de la gente. Me acuerdo los banderazos previos a esos partidos. El banderazo antes de ir a la cancha de Platense. Fue muchísima gente. Me acuerdo el 9 de julio, lleno. Recuerdo que nos acompañaban al lado del micro y en un momento nos bajamos todos. En un momento, bueno, deciden los grandes bajarse y empezar a saltar con la gente. Y eso de alguna manera nos ayudaba a desahogarnos, a olvidarnos un poquito de todo. Y el apoyo de la gente fue fundamental para eso realmente. Y tengo ese recuerdo, bueno, de ir a la cancha de Platense. Y me acuerdo que los micros de Lanús que iban, fue muchísima gente también. ¿Se acuerdan cómo llegaba el micro a la cancha? Porque yo quería locura. Entonces a Pocho, a Pochito y Turrio la poníamos arriba del pecho con la bandera. Y el micro entraba así y el micro se movía. Los jugadores gritaban. Y lo más lindo me acuerdo siempre que los jugadores no gritaban cualquier tipo de canción. Cantaban las canciones de la hinchada de Lanús. Y ahora se me pone la piel de gallina todavía. Cantaban las canciones de la hinchada de Lanús. ¿Me entendés? Eso habíamos llegado a crear. Ese ambiente de que era Lanús por sobre Lanús. Y Lanús y Lanús y Lanús y el equipo. Y la gente y el club. Y no íbamos a descender. Le digo cuando íbamos para la cancha ruso. Támalo a Zanik. Porque en este partido nosotros tenemos que ser los protagonistas. En los otros partidos Lanús jugaba de igual a igual con Chacarita. De igual a igual con Argentino. Era el pobrecito con River. Y era el pobrecito con Racing campeón. Pero cuando vamos a jugar con tres arroyos. Nosotros teníamos que llevar el costo del partido. Lo va a buscar a Bata izquierdo. Es gol de Huracán. Lo canta izquierdo. ¡Gooooool! ¡El Novillo García! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Y bueno, no fue un partido fácil. Porque no te olvides que arrancamos perdiendo un a cero. Habían echado al mejor defensor. Y muchos pensaban, digo bueno. Era perder un a cero y cerrarla en la cancha de Lanús. ¡Uy! La expulsión. Y bueno, a Lopagés. A Lopagés. Al límite. A Chetiza. La verdad que fue un partido intenso. No había sido un partido bueno. Sí se notó el nerviosismo. Pero desde el juego. Desde la construcción del juego. Fue un partido mal jugado por los dos inclusive. Sí, sí. Pero bueno. Creo que surgió ahí un poco el amor propio de ese equipo. Y que pudimos, y lo pudimos dar vuelta por, más que por fútbol, por orgullo. Lo dimos vuelta a ese partido. Por entrega, por compromiso. No con fútbol. Pero viste, a veces... Pero con mucho huevo, si no todo. Claro, es como que el equipo sacó el orgullo. Peleó, peleó. Estábamos abajo, de verdad. Pero me acuerdo que hablábamos de mantener el cero. De estar ordenado y seguir buscando. Yo en un momento hasta pensé que la perdíamos. La perdíamos. Que fue en la cancha de Platense. Lo sentimos así, creo que varios. Llevamos uno menos. El chupo en el banco. Nos pesaban las piernas. De una manera... Huracán viene de ascender del argentino Nacional B. Y el Nacional B se encontraba que ascendía a primera división. Era toda ganancia. No había pérdida en ese plantel. Todo lo que pudo caer de rebote era ganancia. Y ellos jugaban liberados, sin presión. Con un muy buen equipo. Porque aparte, el equipo rival no tiene nada que perder. Es de un equipo encima que vos pensás que lo ganás fácil. Que lo ganás por ser, entre comillas, superior que uno lo pensaba. Y después se hace cuesta arriba. Entonces, difícil. Y momentos que te pasan distintas cosas por la cabeza. De que no tenés margen de error porque te vas a la B. Y la pasamos realmente feo. Después entró el chupo a López. Y bueno, marcó lo que tenía que marcar. Son los grandes los que se hacen cargo. Nosotros acompañábamos. Pero los grandes, yo me acuerdo, la arenga del chupo, la arenga de Belloso. Cómo se ellos arengaban para darnos ánimo a nosotros y no dejar de correr. Pibes que tuvieron que madurar antes de tiempo como un Pampa Romero. Pampa Romero, un maleducado en el buen sentido de la palabra. Un atrevido. Porque ese día se nos venía la noche. Bueno, y encima uno a cero bajo. Que esos partidos son determinantes. No es que es un partido más. Porque psicológicamente te empieza a trabajar la cabeza. Y si no fuimos a la B. Claro. Y son cosas que pasan, que son momentos que vos decís, no sé, Dios te manda algo, que si este es mi momento, tengo que entrar, tengo que salvar. No sé cómo yo tengo que tener esa predisposición, esa personalidad que uno la saca de adentro, que no sé cómo. Pero bueno, apareció. Y bueno, cuando me hice venir, me entré. Y ya la primera pelota que toco fue que voy al primer palo, anticipo al arquero, pegan el palo y Romerito mete el gol. El uno a uno. Cuando hago el gol del empate, se da una jugada muy fortuita para mí. Porque me estaban diciendo a mí desde el banco que me quedara de cinco, que me ordenara. Y en esa jugada me voy. Me voy por cuenta mía. Entonces, quizá uno por ser joven tiene que acatar órdenes. Y yo, quizá esa juventud, no veía la gran responsabilidad. A ver, sí sabía, repito, la gran responsabilidad que nos estábamos jugando. Pero quizá me fui por ir. Viste cuando vos realmente te vas convencido. Me fui convencido. Una jugada que viene por afuera, la hace Belloso muy bien. Tira al centro, el Chupa la agarra de golea. Y yo me voy, me voy, me voy, me voy. Y justo cuando voy, cuando le pego al Chupa, me queda la pelota ahí. Se frena Belloso, mete al centro para el Chupa. Va el Chupa López. Salió lo tanto en el Chupa. Pero en el palo. Tiene el empate, se lo va a dar. ¡Gol! ¡Gol Romero! ¡Gol! Realmente fue muy emocionante porque había como cinco jugadores de Huracán de Tres Rojas. Y la pelota, yo cerré los ojos, les di con el empeine y entró por el lugar donde no había uno de Huracán. Hasta que bueno, de una pelota parada encontramos el segundo gol. Y después faltando poco fue que hice el gol. Que fue también un centro, creo que la baja Romerito. Cosa que fuera de serie, fuera que no nos podíamos, no sabía si gritarlo, llorar, tirar, pasar al alambrado, apuntar con la hinchada. Lo va a acompañar al Pejerrey. Llega primero Esteves y va Romero. Lo tiene el Chupa, lo tiene el Chupa, lo tiene el Chupa. ¡Gol! ¡Gol! Yo apunté a chocarlo para que la pelota quedara abollando o se ensuciara el juego. Pero no que quedara tan servida y tan chupa. Era como para ganar un rebote. Pero bueno, el Chupa con su experiencia, con su astucia, aparte definió bien, muy tranquilo. Y bueno, nos fuimos con resultados, realmente nos daba mucha tranquilidad. Ganamos y recorro toda la tribuna así, le digo uno a uno a la gente con que faltaba un partido más. ¡Gol! No para Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso Mi ametralladora está llena de magias Pero soy, solo un hombre más Cansado de correr en la dirección contraria Sin podio de llegada y mi amor me corta la cara Porque soy, solo un hombre más Pero si pensas que estoy derrotado Quiero que sepas que me la sigo jugando Porque el tiempo, el tiempo no para Unos días y otros no Estoy sobreviviendo sin la unión Por la caridad de quien me detesta ¡Gol! 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 Y tu cabeza está llena de patas De comprarte las sanciones De eso pasa Y el tiempo no para ¡Gol! 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 10 años como profe lo ayudé a ir a primera! Y 10 años después Lo ayudo a quedarse en primera como técnico ¿Qué significa para vos que sentís Daniel? Es de la alegría más importante como profesional que tenía en mi vida Fue muy intenso Fue divino Fue maravilloso Yo a Anu lo amo Y lo amaré toda mi vida Porque fueron 5 años preparado físico Y fueron 3 meses técnico Que quedaron grabados jamás sin poder olvidar Fue maravilloso Nos tildan de ladrones Marigafadameros Y ellos vertieron a un país entero Pues así se roban más dinero ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!